Los colombianos tenemos enemigos en común, símbolos del mar, cabecillas de los grupos al margen de la ley, responsables de los principales problemas que nos aquejan, secuestros, homicidios, narcotráfico, reclutamiento de menores de edad, delitos ambientales, explotación sexual, abortos forzados y otros crímenes que amenazan la vida, la libertad, la democracia y el progreso de nuestras regiones. Si tiene información que conduzca a su ubicación, denuncie, son los enemigos de Colombia, son los símbolos del mar. Absoluta Reserva. Ministerio de Defensa Nacional.